De mi cumpleaños no puedo estar ahí, el cuerpo pegó en espíritu y sí. Mi lugar ocupado hasta ahora, no importa, tendrás muchos cumples más. Hasta ser anciano, te celebraré, no me ire de tu lado, moriremos después. De que juntos lleguemos a la conclusión, que ya es hora de partir. Yo no te compraré, solo una rosa toda la florería, yo te recitaré aquel poema que no existe todavía. Más no puedo descacar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Aún voy de aquí el día de otoño que ahora es el día! Cuando tengo manera para regresar, el color es la oscuridad. ¡Feliz cumpleaños! Me quito el bombín, con todo respeto y te deseo a ti. Nunca nadie podrá festejarte jamás, como yo lo haría acá. Yo no te compraré, solo una rosa toda la florería. Yo no te recitaré, solo una rosa toda la florería. Yo no te recitaré aquel poema que no existe todavía. Sí, pasarla bien, más no se te olvide sin día cualquiera. Pues yo te celebraré los 365 hasta que muera. Mas no puedo desde acá. guitar solo yo no puedo desde acá